Aterrizan entonces en el set de Tigo Sport Noticias, Vladimir Castellón, Ricky Ángel, les damos las muy buenas noches, les agradecemos su presencia. Y bueno, Blady, directo la pregunta, ¿cómo estás sintiendo esta temporada algo complicada de Bilsterman, pero que por supuesto ustedes intentan reencaminar? Buenas noches, Ernesto. Buenas noches. Buenas noches a toda la gente. Bueno, sabemos que la situación es difícil, pero trato de disfrutar día a día, enfocarme en los entrenamientos, en el equipo, con la fe de que vamos a salir de este momento y que somos gran parte de esa solución nosotros. Así que tenemos que prepararnos bien y tratar de, en los partidos, mostrarle a Bilsterman que la gente quiere, así tener el apoyo de nuestra gente. Y juntos poder empezar a dar alegría al hincha después de estos momentos difíciles. Y tenemos fe de que al final de este campeonato vamos a conseguir algo importante para el club y después pensemos o pensar en lo que va a venir. Ricky, bienvenido a Tigo Sport Noticias, aquí en vivo en Santa Cruz, en la Feria Exposición. Quedan 12 jornadas en las cuales se juegan todo. ¿Cómo esperan estas últimas 12 jornadas? ¿Hay todavía chance de pelear por una sudamericana? ¿Cómo ves el panorama de Bilsterman? Que, para ser sinceros, es muy complicado en este momento en cuanto a los resultados. Bueno, Ernesto, gracias por la invitación. La verdad que son 12 fechas que nosotros nos hemos propuesto dar, entregar al máximo y ir primero una por una. Son rivales directos que tenemos. Sabemos que estamos, si no tan lejos de una copa. Ese es nuestro objetivo, alcanzar una copa para poder ayudar al club y, bueno, acabar de la mejor manera. ¿Cuándo retoman las prácticas con Illanes ya para encarar lo que viene, la recta final, que no va a tener pausa? ¿Se va a jugar domingo, miércoles, domingo, de aquí hasta acabar el clausura? No, sí, estamos entrenando. Bueno, mañana nosotros nos acoplamos nuevamente con el grupo a seguir, como le digo, esta recta final que nos queda prepararnos de la mejor manera. Bueno, a ver, Bilsterman es una institución grande, es un club grande, de los más grandes, de los más ganadores y, sobre todo, en los últimos años, ha sido muy protagonista de los torneos nacionales y también de torneos internacionales. Este año les está costando un poco más y se entiende que la hinchada aprieta un poco más porque el club los había mal acostumbrado, ¿no es cierto? ¿Eso les termina jugando a veces en contra esa presión añadida del hincha que, por supuesto, quiere un Bilsterman que esté en otro puesto en la tabla? Bueno, creo que lo normal del fútbol. El hincha sale molesto cuando no tenemos buenos partidos, cuando no sacamos los resultados que queremos. Pero lo entendemos y sabemos que para tener al hincha de nuestro lado tenemos que empezar a ganar. No hay ningún secreto y creo que también estamos pasando por un momento de transición también en el equipo, de encontrar el equipo, los jugadores, buscar una identidad de juego. y creo que al igual que la dirigencia, que el club, estamos en esa etapa y trataremos de cambiarlo lo más rápido posible para poder esta recta final e ir en busca de lo que queremos. Sabemos que va a ser difícil, pero no es imposible y creo que con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo vamos a poder volver a dar alegría a esa linchada, ¿no? Gracias. Gracias.